Las nuevas tecnologías muchas veces nos vuelven impersonales. Un ejemplo de eso es la muerte del autógrafo a manos del conocido selfie. ¿Será el selfie un nuevo narcisismo telefónico? Esto es un informe de Agárrese Quien Pueba. ¿Cuál es tu artista preferido? Ricardo Arjona. ¿Qué prefieres de Ricardo Arjona? ¿Un autógrafo que perdure con el tiempo o un selfie? Un selfie. ¿Por qué? Porque eso lo voy a tener como constancia de que en verdad estuve con Ricardo Arjona. ¿Qué tú prefieres ahora? ¿Un autógrafo de tu artista preferido o un selfie? ¿Un selfie? ¿Por qué? Porque es lo que está a la moda. ¿El narcisismo de la fotografía con el celular acabó con el trabajo de los fotógrafos o es totalmente mito? No es un mito, es real. Ha disminuido el trabajo en un 80%. ¿Cree que en algún momento el fotógrafo se extinga totalmente y sea como un dinosaurio de nuestra época? No creo. Los profesionales profesionales no lo creo. Quizá el amateo es posible que sí desaparezca con las cámaras nuevas. Ve acá, rápido. ¿Tú crees? ¿Dónde aquí? Yo estoy trabajando. Dime. Es más impersonal. ¿Que yo te pida un selfie o que yo te diga Carlucho, regálame un autógrafo? Hazlo como tú quieras. A ver, tira un selfie conmigo, dale. ¿El barrico? Claro, yo nunca tengo selfie con mujeres tan lindas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¿Y a usted qué le gusta más? ¿Un autógrafo o un selfie? ¡Ay! ¿El selfie? ¿Qué es lo que está de moda? Y tú sabes que yo siempre soy perrísima. ¿Y el autógrafo dónde quedó? No, el autógrafo también me gusta, pero más el selfie porque eso queda para la historia. ¿Quiere decir que con mi celular, que es uno de los mejores, yo te puedo quitar el trabajo a ti? Un por ciento así. Creo que sí. Ahí hago la foto. Y ya se está procesando totalmente, ¿no? Puedes lograr la inmediatez con un celular. Hay cámaras de nosotros que ya son guayles y también pueden mandar a las redes sociales las fotos. Lo que nunca vas a lograr es la creación, la creatividad que tiene un fotógrafo. Ahora los autógrafos como que han quedado ya obsoletos, ¿no? Bueno, lo mejor es el selfie con el autógrafo de Ricardo Jona junto, pero si se prefiere mejor un selfie. ¿No te gustaría que mejor Enrique Iglesias te regalara un autógrafo con cariño? Yo me encantaría, pero el selfie primero. ¿Creen ustedes que es impersonal pedirle un selfie o prefieren un autógrafo? Prefiero un selfie. Una imagen vale más que mil palabras. Fanaticada, cuando se acerca a ti, ¿qué te hace sentir más orgulloso de tu carrera? Las dos cosas, las dos cosas. El otro día en el lugar más inverosímil, el más loco, me pidieron un autógrafo. ¿Sí? Y en otros lugares me han pedido selfies, me han pedido fotos, me han pedido todo y yo todo lo que quieran. Todo. Me siento una celebridad. Yo estoy en los tiempos modernos. Pídame selfie, por favor.